Bienvenidos a los deportes, en CNC Noticias queremos resaltar la labor de la yudocatulueña Gabriela Mondragón Hernández, quien practica este deporte y ha dejado varias enseñanzas en lo personal, además varios triunfos deportivos a nivel departamental. Gabriela Mondragón Hernández hace parte de la categoría sub-18 y lleva 8 años de su vida practicando esta disciplina deportiva de las artes marciales. Empecé hace 8 años, empecé porque un profesor fue al colegio donde yo estaba estudiando y yo le dije a mis papás que yo quería entregar yudocatulueña, entonces ellos me ayudaron y me gustó y ahí estoy, porque yo soy muy agresiva, entonces aquí he aprendido a manejar mi agresividad. Son varias las enseñanzas que le ha dejado el yudocatulueña a la joven deportista. Tanto que si me dejan a cargo de la clase puedo darlo, gracias a todo lo que me enseñan los profesores, como las técnicas, como manejar a los compañeros. Clasificar los diferentes chequeos departamentales hacen parte de los objetivos de la joven. Ganar todos los selectivos para poder chequear y quedar campona nacional. ¿Cómo se está preparando para eso? Con técnica y físico, en el gimnasio con el profesor Gonzalo y aquí en técnica con el profesor Trujillo. La invitación es para que todos los jóvenes practiquen esta disciplina deportiva. Los invito a que entren en judo, ya que esto los ayuda a ser mejores personas, a tener una meta y a ser buenos en el estudio y en su vida cotidiana.